Lo prometido es deuda, dice un refrán. Habíamos hablado desde temprano en la mañana de que con nosotros se encontraba Mildred Sánchez. Mildred es... Yo no la veo como política, sino como... Yo la veo como una comunicadora, ¿eh? Que comenzó hace muchos años, ¿eh? A principios de los noventa, ¿eh? Comenzó haciendo programas de televisión, un programa de variedad, una revista de variedad televisiva. Así es que Mildred, una mujer muy abierta, trabajadora, relacionada con los problemas de la gente, se ha dedicado a la política y ha hecho un nombre y una historia en la política local y nacional, porque de alguna manera eso ha trascendido. Hoy está con nosotros porque recientemente abandonó las filas de su partido que la acogió por 28 años. Y en este momento vamos a conversar con ella acerca de ese acontecimiento, acerca del futuro que le espera y acerca de sus planes, de esos nuevos horizontes, ¿eh? ¿Qué te parece? Buenos días, Mildred. Buenos días. Caramba, qué placer verte. Caramba, qué placer verte. Le decía yo, Amalupa, oye, ese hombre no me quiere, ¿por qué me quiere sacar de aquí? Porque yo soy de la calle, que yo soy tigre de la calle, y los míos me mataron, pues mataron. Sí, vivíamos matando. Pero de verdad que sí, muchísimas gracias, Carolina, Francis, y mi querido maestro de lo que es la comunicación, mi primer productor, Amado José Rosa. Con caché comenzamos nosotros, Amado. Yo comencé la historia de la televisión local. Y gracias a Dios por darme la oportunidad de una vez más decirle a mi pueblo, a mi provincia de Duarte, qué es Mildred. Porque mucha gente habla, Carolina. Yo te escuché ahorita decir de lo que son los políticos que nada más salen al año de las elecciones. Y qué bueno que como mujer tú tomas ese tema porque debemos de aprender quién nos visita toda la vida y quién nos visita una vez. Y yo siempre me he dicho que son... Hay dos clases de políticos, el empresario y el servicio. Yo soy una servidora pública. Eso es lo que yo me considero. Mildred. Eso que has dicho, vamos a decir, todos lo sabemos, que siempre has estado entregada a la gente y a la calle. Que no se trata de un tema del momento. Me gustaría... ¡Párate que no iba a diga! Mildred, hablar de casi 30 años, 28 años, 3 décadas. Supongo que fue o debió ser una decisión difícil para ti. El hecho de irte porque es una historia de vida. ¿Cómo fue para ti salir de las filas del PLD, de la toma de decisión? ¿Qué tiempo duró? Bueno, es difícil, como lo dice Carolina. La gente opina, habla mucho. Claro, para muchas personas es fácil hacer cualquier cosa, pero para Mildred no es tan fácil. Hay dos cosas en la vida que yo tengo en mi corazón. Qué temor a Dios y la gratitud. Soy una mujer muy agradecida. Soy una mujer que vivo del agradecimiento. Y para nadie es un secreto a todos los maltratos que yo he recibido. Y no todos los maltratos, porque donde quiera que tú estés, nadie te va a dar cosas de que toma para que te lo coma. Todo tú tienes que ganártelo. Pero hay muchos compañeros buenos, muchos compañeros buenos en el PLD, pero muchos, que están dando el 100% para que la cosa funcione. Pero hay situaciones que tú ves que el barco se está derribando, que tú ves que por mucho que tú quieras agarrar, que por mucho que tú quieras llenar, que por mucho que tú quieras sacar el agua del barco, es difícil llevarlo, porque que estás guiando el barco no tiene conocimiento para dónde va. No sabe para dónde va. Ni le importa tampoco para dónde va. Entonces, como yo dije, yo lo que soy una mujer de servicio, yo lo que soy una mujer entregada a mi provincia de Duarte, a mi gente. Y para mí fue muchos años, mucho tiempo de que me pasó lo que me pasó con mi candidatura. Tomé una decisión, pero no era el momento. Mucha gente me dice, pero debiste de renunciar en ese tiempo. No, no era el momento. Es que hay cosas que tú tienes que ir madurando, las que tú tienes que ir viendo, porque no porque a mí me voten de aquí yo me voy a ir. Yo tengo que ver por qué yo me tengo que ir. Pero en el proceso de Francisco Domínguez Brito, que yo fui parte de la coordinación de la provincia de Duarte, y los procesos que se hicieron en el partido, que ahora es que tengo los conocimientos políticamente, fueron muchas cosas que se hicieron que no van con mi principio, no van con mi forma de yo pensar. En contra de la, vamos a decir, en contra de ese candidato que estabas apoyando. Francisco Domínguez. En contra de él, cosas que se dieron, vamos a decir. Bueno, se dieron de todo, pero la gente lo sabe, ¿verdad? Porque para mi opinión, Francisco Domínguez Brito fue el que ganó. Para mí. Y de que pasó lo que pasó a la misma noche, yo puse la renuncia. Pero no la aceptaron, me dijeron que no, que me diera tiempo, que hablara, porque yo sentí mucho disgusto de la forma como se manejó esa situación, que yo lo viví. La consulta. Exacto, que yo la viví, que yo lo vi, que yo vi toda la situación. Y yo dije, no, esto no es para mí, ya yo no puedo tanto. Ya era un segundo disgusto, porque tú habías tenido una situación con tu propia candidatura. Pero no sabía la forma como se manejaba, porque yo entré a la política, que Amado fue mi abogado, y no tenía conocimiento de cómo se hacían muchas cosas. Pero eso no va al caso. Al caso es que tú no puedes trabajar por personas que tú no conozcas, por personas que tú no sabes su ideología, por personas que no sabes qué va a hacer por nuestro país. Porque el país de nosotros no es cualquier cosa para tú dirigirlo. Entonces yo siento que ya es tiempo mío de Mildred Sánchez, de no Mildred, de mi equipo, porque mucha gente dice que me voy sola, que eso me gusta. Eso me gusta, que crean que yo estoy sola, porque los hijos de Dios no estamos solos, Amado. Y yo le agradezco. Mira, cuando Yaya me llamó, el día que me llamó, los dos teléfonos se me colapsaron de tanta llamada que recibí. Apoyo de la gente, apoyo de los empresarios, de mis amigos, del pueblo en sí, tú sabes. Entonces, Mildred, con esa decisión, después de 28 años, que dice que no tengo 28 años ahora en el PLD, no fue tan fácil. Fue bien difícil, fue bien pensado, meditado, consultado con parte del equipo, con todo el equipo. Hice una consulta de 1,500 personas en la calle. Yo no sé si tú me llegaste a ver en la calle caminando a pie, casa por casa, en los parques, haciendo ejercicio, preguntándole a la gente, ¿qué tú quieres de Mildred? ¿Qué debe hacer Mildred? Y la gente tiene un concepto muy bonito de Mildred Sánchez. Y gente que no son del partido, gente que no tiene ningún vínculo político. Y, o sea, yo no hice la cosa a lo loco, yo hice la cosa con una consulta de la gente del pueblo. Yo hice lo que hice con una consulta de mi equipo, que siempre me ha dado apoyo, de mis hijos, de mi familia, que siempre me han dado apoyo. Mildred, ¿cuál es tu futuro político? ¿Cuál es el futuro político de Mildred Sánchez? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te visualizas? Yo ahora mismo estoy haciendo como un espacio de reflexión, un espacio de meditación, un espacio de que la gente, me gustaría que la gente piense, ¿qué quiere de Mildred? Como te dije, lo que tú dijiste ahorita, la gente está muy equivocada. Los que estamos en la paleta pública, tenemos un deber con la provincia, tenemos un deber con la gente, y que sea la gente que decida. Porque ya eso de los chelitos se va a terminar, de tener su cuartito guardado. Tiene que terminar algún día, no sé cuándo, pero tiene que terminar. Porque por eso es que la gente hace lo que hace. ¿Qué va a hacer Mildred? Lo que la gente entienda que Mildred debe de hacer. ¿Para dónde va Mildred? Para donde el pueblo quiere que Mildred vaya. ¿Tú te refieres al hecho de que hay que buscar una cantidad fuerte de dinero para ser candidato? Eso es penoso, que mucha gente quisiera involucrarse en la política y nada más dice, pero yo no tengo para ser un regidor que gastar más de dos millones de pesos, dice. ¿Cómo va a ser? Claro, pero así tú lo sabes. No, pero es que eso no es posible. Pero tú lo sabes que hace. Un regidor no tiene forma de recuperar dos millones. Dos millones, sí. ¿Y esta medida ahora que te dice el presidente Abinade que hay que depositar? Tú dijiste que eran cuatro. ¿Cuánto? Tú dijiste. Sí, porque en el momento político, yo me sorprendí de que un precandidato llevaba tres millones. Digo, pues se necesitan cuatro. ¿Tres millones para qué? ¿Para ser regidor? Para ser regidor. Yo no sé dónde. Sin un precandidato. Sin haber, sin estar compitiendo ya a la línea. Y ahora es más locura, porque yo vi que Abinade dijo que había que depositar un millón de pesos. Ah, en los candidatos de ellos. Exacto. Del PRM. Saber leer y un millón de pesos. Esos son partes de los regidores. Bueno. Saber leer y un millón de pesos. Pues mira, eso está bueno para que los trucutuses no lleguen. Sí, en el periódico lo dijeron eso. Porque hay trucutuses que creen que es verdad que ellos son populares y que tienen calidad para ir a competir en una... Pero entonces, Francis, la gente seria no va a poder competir. No, no, definitivamente está apático. Entonces, ¿a quién se lo vamos a dejar? No, tenemos que abrir ese camino. Muy bueno que tú trayeras eso a colación. Mira una cosa. Yo quiero preguntarte. Bueno, al momento que tú tomas la decisión de irte, ¿tiene que ver con la dirección del propio partido arriba, la cúpula, por la forma en que maneja el partido? ¿O tú entiendes que el partido no... Tú no encuentras ya lugar en el partido? Bueno, arriba hay situaciones que no permiten, no tomen en cuenta. Yo soy miembro del Comité Central, era miembro del Comité Central. Yo nunca estuve en ningún momento... Oigan eso, miembro del Comité Central. Ganado, ganado. No como mucho, ganado. Nunca me preguntaron qué tú piensas, qué haces, tú sabes. El problema también aquí en San Francisco de Macorís. ¿Quiénes dirigen el PLD en San Francisco? Ahora lo dirigen una gente muy buena, muy trabajadora. Son dos que mi hermano Luis Yanguela y el ingeniero Enrique Rosario, excelente persona. Yo siento que el PLD le ha llegado a un momento muy difícil, pero ellos tienen mucho deseo de trabajar, de hacer cosas diferentes. Yo creo que es un momento excelente, que tal vez una de mis causas y una de mis situaciones es de no irme. Yo tengo mucha gratitud a Luis Yanguela. Creo mucho en Luis, lo aprecio y lo respeto. Y siento que el PLD, en ellos dos, tiene una buena representación aquí en la provincia de Duarte. Enrique Rosario, un hombre que está dando el 100% para buscar la forma de unificar el partido, que está totalmente colapsado. Eso no es partido ya. Ahí es una guerra que hay adentro que tú no te puedes imaginar. Eso es nada más foto, bonita. Pero por dentro, eso está podrido. Yo siento que ya es el momento. Por eso era la pregunta, pero yo creo que como se comporta abajo, es arriba. Claro, pero arriba uno no tiene tanta influencia, para tú llegar. Por ejemplo, yo como mi hermano comiste a entrar, una reunión, iba a la reunión, perfecto, pero ya iba a la reunión. Pero aquí nosotros hacemos reuniones, tenemos más contacto, tenemos más, tú sabes. Más cercanía. Exactamente. Tú puedes sugerir, tú puedes hablar, tú puedes hacer cosas diferentes. Pero es difícil, como quiera. Yo siento que arriba, 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 lo que es el candidato, para mí está totalmente descontrolado. No tiene un horizonte, no tiene una visión, no sabe por dónde va. Por ejemplo, yo ver a Francisco Javier, para mí, que es una de las glorias del partido, para mí uno de los hombres con más cabeza, más huevado, más preparado. Que creo que en las primarias, en las primarias, tú recuerdas, en las primarias de noviembre, cuando pasó el problema, fue para mí el más o el segundo más votado, cuando se eligió a Gonzalo Castilla, por encima, cuando se impuso a Gonzalo, y con lo mismo que pasó ahora con el tema de Abel. Francisco Domínguez Brito. Francisco, se impuso a Francisco Domínguez Brito. Cuando se impuso a Gonzalo, se entendía que era Francisco. Es que era Francisco. Y ahora también, con el tema de Abel. Era Francisco. Lo que pasa, no sé, lo que pasa es que también la cosa, no es tan fácil llegar. Porque todos conocen a Francisco, y saben quién es Francisco Domínguez Brito, que es un hombre pasivo, tranquilo, muy medidor. Íntegro, pulpo. Exacto, tiene muchas cualidades. Para mí, yo me sentí orgullosa de haber trabajado con Francisco. Y le digo a mi presidente. Y lamento no poder seguir para apoyarlo, pero yo sé que ya es difícil Francisco Domínguez Brito. Y volver a parar. Sí, va a ser difícil. Porque decía Francis, o no sé quién es de ustedes, decía que ya el PRD, así como va. Francis, tú tienes muchos años en los partidos. Sí. ¿Hay algún partido que gane sin alianza? Ninguno. Y tú crees que... Una de las cosas que le critiqué a la cúpula del PLD, que se creyó que podía hacerlo solo. Y fue sacudiéndose de los partidos que lo llevaron en cada una de las contiendas en las que alcanzó el poder el PLD. Mira, una de las cosas que yo no me opuse, hice una sugerencia, porque tú no eres quien para ponerte, el partido no era el momento para hacer la restauración de nuevos integrantes, de hacer cambios, de transformación. No era el momento. Porque no estábamos en el gobierno. Hay otra palabra que la gente dice, claro, tú te fuiste por un tan de gobierno. Amado José Rosa conoce a Miltre Sánchez. No, no. Yo entré en un Mercedes-Benz y salí colado pata. Mira. O sea, a mí que no hablan de cuatro. Nadie está obligado a permanecer golpeado todo el tiempo. Me dice, no, porque como no está en el gobierno, ahora sí es fácil. O sea, el gobierno es para aquellas que se lucharon. El que va a trabajar honestamente al Estado sale más pobre. A Miltre la perdieron. El que va a trabajar honestamente al Estado regularmente sale más pobre. Oye, eso escríbelo. O sea, eso fue lo que yo hice, servir y trabajar. O sea, a mí que no me vengan esos quichitos y yo decía, es no el momento que hizo los perdedistas. Oye, yo teniendo 50 años en el partido, o sea, siendo presidente intermedio, y que de repente ellos no son nada. Que tú no puedas, porque no es fácil llenar una matrícula de 15 comités de base y 15 personas. Eso hay que tener pantalones para hacer eso en estos momentos. Entonces, después que tú tienes una vida entera, trabajando un partido y que después, porque ya tú estás viejo y ya tú no eres nada, es una falta de respeto. Entonces, tú tienes que valorar eso. Eso es por la diablura, no tiene que ver con la edad. Por la diablura. No, yo digo la edad, es sentido. La diablura entera. Amado fue militante del PLD. Amado Ceroza, ¿verdad? Y hizo su carta también. Entonces, si tú eres presidente de intermedio y la nueva estructura del partido, tú tienes que buscar 15 otra vez comités de base, llenados por 15, y tú no tienes la capacidad de hacer eso ahora. Porque ya tú no puedes. Los años tuyos no te permiten. Quiere decir que tú te vas con una estructura de trabajos años, a trabajado, trabajado, y que no vas sola. Francis, ¿qué tú piensas de mil? Ahora tú dices cuando me gustó, como dices, trabajado, trabajado. ¿Qué tú piensas de mil? Eso. Esa es mi posición, de que ellos te han perdido. Lejos de que se sientan muy normal y tranquilos, cada vez que sale una figura, en el lugar que sea, tiene que llamarle la atención. Y precisamente tú estás aquí siendo entrevistada porque nos llamó la preocupación, la atención, porque se va a Mildred. Y eso tiene que llamarle la atención a los que dirigen el PLD, que lo han llevado de más a menos. Sí. Lo han llevado de más, de lo que era el top de los partidos, a nada. Al tercer lugar. Y por lo que veo en el comportamiento, tanto en el revestimiento de la, porque para mí es un revestimiento, de la figura de Danilo, o un revestimiento de la enfermedad, todavía siguen incidiendo y no dan paso a que el partido se renueve sin ello en la cabeza y se resuelva su problema de salud fuera y deje que el PLD resurja. Pero mientras esté Danilo ahí, que es el que lo ha llevado al lugar donde está, yo te auguro mayores éxitos a ti fuera de ahí que adentro. Una preguntita. Gracias. Una preguntita, Mildred. Vuelvo a, vamos a decir, a reestructurar la pregunta que te hice en principio. Las elecciones, estamos a un paso del proceso electoral. Tu futuro político, ya sea de aspiraciones, o llegar, o ingresar, a otra organización, en un momento importante, donde tú, que tienes gente, cualquier partido, le gustaría que tú llegaras o que te sumas a él. Decía, creo que ayer ya, yo no veo a Mildred en el PRM. O sea, yo la veo en la fuerza del pueblo. Sería bueno que más allá de eso que nos respondiste de la reflexión, meditación, y de algunas fotos que hemos visto por ahí con la gente amiga de Amado. Bellísima, tú oyes esa foto. Bellísima. Y la gente amiga de Francis, de la fuerza. Tú estoy yendo con ella. Francis está de la fuerza. No, ellos son hace llegados, cercanos, entonces. Es por la relación con... Hay mucha gente, Mildred, hay mucha gente que quiere saber realmente qué vas a hacer a propósito de este momento político que se vive en la República Dominicana tan importante. Tema electoral. Bueno, yo voy a aspirar. Yo soy la próxima diputada de la provincia de Baccaria. Ya no los dijo. Como dice Antonio María, que ella me dice, sí, tú fuiste, pero hay otro cobrando. Antonio no es bueno. Eso es bueno. Mira que voy a pasar para el periodista Antonio María. al titular de la entrevista, Mildred Sánchez, diputada por la fuerza. espérate, todavía, todavía. ¿Diputas por la fuerza por quién va a ser? No, vamos a ver. ¿Por quién tú quieres que yo sea? ¿Qué te gustaría? Dime. No, yo sé que tú vas a ser por la fuerza. Carolina. Bueno, ¿cuál me gustaría que sea la fuerza nacional por la pobrecita? Carolina, me gustaría, primeramente, comunicadora. No, no, espérate. Comunicadora. Mujer, una dama, bella, preciosa. política. ¿Qué piensas tú? ¿Hacia dónde tú deberías de ir? Definitivamente, desde el punto de vista político, estratégico, tu dirección es encaminada hacia la fuerza. Esa es la que te gustaría. Es lo que veo más prudente e inteligente porque ahí es que la fuerza del pueblo es un desprendimiento del PLD o es una línea, vamos a decir, o una extensión. Y la gente, tanto tuya como la dio en la cúspide del PLD y desde que él lo entregó lo sacaron a ella patada. Francis, pero tú no te fijaste, amado, ustedes no se fijaron en el rostro hermoso de Carolina cuando hablaba de la fuerza del pueblo. Mira, yo estoy mirando, yo estoy mirando que el color verde combina muy bien con el amarillo. El color del pelo tuyo que amarillo. Viniendo ya aquí, nos dices entonces que si vas a aspirar para las elecciones, candidata diputada. Es decir, que lo que vamos a tener aquí es una nueva invitación para Mildred, para ella anunciar en qué organización política se va a pronunciar. Yo veo a Mildred Sánchez como un activo político de San Francisco de Macorís. Un activo que inmediatamente tenga la posibilidad de hacer basado en el criterio de una función pública tendrá definitivamente un resultado importante. Nosotros en esta ciudad nos vivimos quejando de los legisladores que tenemos. ¿Dónde están? En el aire. No, aquí hay una playa de personas. No, yo voy a estar en la calle ahora porque ya estamos en proceso. Sí, porque estamos en proceso, pero esa gente... Pero no tienen nada que ir a recoger. No tienen nada que mostrar. están dando funditas, dando tus cositas. Los legisladores no están dando nada. Recogemos la fundita y no somos reformistas, decían los tigres. Sí, no tienen nada que enseñar. Eso, eso, uno espera que no se repita y una de las personas ideales para que eso no se repita sería Mildred Sánchez. Ese es mi criterio. Yo conozco desde hace muchos años, hace muchos años, tengo más de 30 años conociendo a Mildred. en la formación de la figura política y de la propuesta como candidata tuvo muy buena, muy buenos resultados y que Antonio María lo define que otro está cobrando. Sí, sí, sí. Es que la cúpula del PLD manipuló todo hasta cuando lo tenía en las manos porque ya dejaran, debieron dejar y apoyar eso. hoy que de hecho quien ocupa tu posición es el que más se ve en la calle dando comida. Pero era la línea del danilato local y tú eras del comité central del PLD, pero era miembro del PLD y era ciudadana que había demostrado con tu voto de que la gente te percibió como tal. Yo creo que ahí es que está el meollo de la pérdida que ellos están sufriendo hoy de un miembro del comité central, una política carta cabal y que en su desenvolvimiento en su desenvolvimiento ¿cómo es? Un activo de San Francisco, un activo político de San Francisco. Yo siento también Carolina y Francis y Amado que yo sé tampoco, no es que soy difícil, que cuando tengo mi visión, mi forma de que eso es así, a mí tú no me vengas a comprar. En tu carácter y no vas a... O sea, yo no soy una gente que tú me digas esto es lo que tú tienes que hacer, si yo estoy de acuerdo, te digo que no se puede, yo no lo hago. O sea, y tal vez no soy una persona fácil de manejar. ¿Y qué te digo? Se invirtió muchos millones, muchos millones que tú no se puede imaginar en esa persona para que fuera que no fue, porque todo el mundo sabe que no fue. Me gusta esa palabra de Antonio, tú fuiste pero hay otro cobrando, excelente, me gusta eso, pero no tiene moral, no tiene cara para salir a la calle, no tiene como decir yo soy representante de Carolina ni de Francis, no lo tiene. ¿Qué es lo que está haciendo? Nada. Tú sabes, pero yo no voy a llevar a este detalle porque yo pienso hacer, de hecho, quiero que me den la oportunidad, en la casa materna de mía, de mi barrio, hermana Mirabar, la reempujado, donde yo soy que me siento orgullosa de ese sector, pienso realizar una casa de asistencia social y no estoy en política, lo que pasa es que toda la vida yo he hecho cosas y la gente no lo sabe lo que yo hago. ¿Qué estoy haciendo en los campamentos? Lo hago en los campamentos, todos los años lo hacemos. Sí, todavía lo sigue así. Claro, mi amor, claro, este año me ayudó mucho mi hermano Julio, Eugenio, Tony Gavín, Tony Guzmán y personas que siempre lo hicimos en Génin este año. Yo creo que se dio mucha publicidad aquí. Y en la casa materna de mi madre, yo quiero hacer una casa de asistencia donde esos jóvenes, adictos, que tal vez en la calle nosotros lo denigramos por su forma de ser, tengan un espacio donde encuentren qué comer, donde encuentren cómo bañarse, vestirse, lo que le vamos a dar, consulta médica. Yo quiero, sí, déjame decir, ahí, yo siento que es un papel que el país debe enfocarse, los psicólogos y los psiquiatras, esos profesionales deben estar más asequibles al pueblo, porque aquí todos necesitamos un psiquiatra y un psicólogo. No. Sí, eso no lo dice. Tienes razón. Déjame decirte. Tú lo dice y no lo sabe. No. Yo dije que iba a poner a comprar los otros días. Es, amado. Él está mirándome. Ella estaba donde compré todo el mundo. No, no, no. Carolina y Francia, ¿tú crees que eso está mal? Concido contigo porque yo lo he pedido aquí a la asociación de psicólogos, por favor, analízenlo a todos que tenemos problemas. Mildre, antes de irte, debe ser una sesión aquí. Hay que darle apoyo en ese proyecto. Sí, debe hacer eso. Algo que me preocupa es el tema, wow, el tema de los recursos. Wow, me gusta eso. Se necesitan muchos millones para ser candidato a legislador, que es el caso. ¿Cómo tú lo piensas hacer? ¿Tienes el dinero? ¿Cuánto tienes? ¿Cinco? ¿A igualdad o te lo van a buscar? Voy a hablar contigo. Para empezar. Voy a hablar contigo. ¿Te preocupa, Carolina? Sí, me preocupa. ¿Cuánto tú crees que tu voto cuesta? No tiene precio. ¿El tuyo, Mago? No, no tiene precio. ¿El tuyo, Fran? A mí me compra... ¿Allá cuánto cuesta, Jevito? Dime, ¿eh? Pedro, Pedro. ¿Y ella? Mi chamita. ¿Y usted de ella aquí? Yo siento... La gente me minimiza a veces con el concepto de dinero. Yo soy una mujer próspera, yo soy una mujer rica, millonaria, en todos los sentidos de la palabra. Porque tengo respeto, tengo dignidad, tengo gente que me quiere. Oíste, ese es el dinero que yo voy a invertir. La calidad de los empresarios, la calidad de los profesionales, la calidad de mi pueblo, ese es el mejor dinero que yo voy a invitar a más doceros. Yo vivo del día a día y no sé cómo vivo, pero vivo bien, por la gracia de Dios. Porque soy una mujer de fe, yo ando sin un peso a veces. Y me dice la gente, yo necesito... Yo tengo una muchacha que me tiró a las 5 de la mañana, una compañera mía que aprecio, que me dice que está enferma, ella está en el hospital Juan Bosch. Me dice, ¿qué tú necesitas? Yo estaba poniéndome ready, mira lo bella que yo estoy. Bellísima. Dime, ¿se nota la luz? Sí, bellísima. Y me dice, yo no te preocupes, que a las 2 de la tarde estoy allá buscando. Le voy a resolver su problema porque se lo entregué al padre. Le dije, tú eres mi guía y tú me fortaleces. Y el dinero que yo necesito, Dios me lo va a proveer porque voy a hacer lo que yo siempre he hecho, dar y ayudar. Bueno, mira, yo felicito a Mildred por esa actitud de optimismo que tiene. Sí, tú eres una mujer optimista de mente abundante. Hay un cuento bastante que ilustra mucho eso. Un padre que tenía dos niños, uno muy pesimista y otro muy optimista, un día de rey y al pesimista le deja una bicicleta y al optimista le deja una caja de zapatos llena de estiércol de caballo. Mierda de caballo. Y el muchacho cuando al de la bicicleta le pregunta, dime, ¿cómo te fue con los reyes? Y le dice, mira, me dejaron una bicicleta, pero tú sabes, uno se puede caer, se espera las rodillas, se rompe un brazo, salgo a la calzada y puedo chocar un viejito que vaya por ahí, me ladra un perro, me caigo, si salgo al pavimento todavía hasta un carro me mata. Y le dije, bueno, tú eres el que sabes, mi hijo, aprende a manejarte mejor bien en esa bicicleta. Y le dice al otro, al que le dejó la caja de zapatos llena de estiércol de caballo, le dice, y a ti, dice, mira, estoy emocionado, me regalaron un caballo, no lo encuentro, pero tengo la caja aquí, mira la prueba, yo tengo que buscar el caballo, pero el caballo está por ahí. Esa soy yo. Es exacta. Esa soy yo. Esa eres tú, la que le dejaron la caja de zapatos. Mi hijo Pituco y Rudy. Pero encuentra el caballo, porque ahí es que está la ventaja. Oye, la gente como tú encuentra el caballo. Una gente me pidieron una silla en campaña. Silla de ruedas. No, no, silla de sentarse, de esa plástica. Son como 500 pesos cada silla y me pidieron 50 y yo andaba con mi hijo Pituco y yo, ¿cuánto tú necesitas 50? Te voy a dar 20. Y Pituco se queda así mirándome, olvídate, lo voy a llevar a la 20. ¿A qué hora tú la necesitas? Una silla. Oye, Pituco volteaba los ojos. Sí, 50 sillas y yo le dije, te voy a dar 20, 500 pesos calcula y nosotros sin un peso ese día. Y yo se la llevé, le llevé 25 sillas le llevé yo. 25 sillas. ¿Cómo la conseguiría? Que con tu relato Dios provee. Sí, sí. Y yo lo que necesito, amada, para finalizar, sí, adelante. que me den la oportunidad que crean en Mildred Sánchez, que hablen de Mildred Sánchez, porque no todo lo malo, o sea, no todo lo malo es malo, hay mucha cosa buena, hay mucha gente buena involucrada en estos proyectos y visualizar quién va a pirar, qué ha hecho esa persona, qué me puede dar a nosotros, no a nosotros, al país. Y eso es lo que yo quiero, que la gente me dé esa oportunidad de servirle un poco más a mi país y a mi provincia, Duarte. Señores, ha estado con nosotros Mildred Sánchez, ella, me ha dicho la más bella, la más bella, la próxima diputada por la provincia, Duarte, según sus propias palabras y que yo les crea. Amén.